Zapatilla.b, ajá, lo máximo Ángel Estudio Ahora sí Tum, tum, tum Tres, tres, tres Inicia Seguimos, seguimos, seguimos Con más canciones Y te dejo las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Besamos flotinueños! Y hoy en mi otro camino Y hoy me fue enamorada Y hoy he sido tu No, no, no Ahora soy tu esposa Y hoy he sido tu No, no, no Ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amigo Tú, tú has sido mi novio Tú, tú has sido mi novio Soy todo para ti Y tú eres todo para mí En la alegría y la tristeza Siempre juntos hasta la muerte Y de los fileños Treinta y ocho años de vida artística Y treinta y ocho años de matrimonio Y hoy he sido mi novio Y hoy he sido mi novio Y yo ahora con tu corazón Y hoy he sido mi novio Y hoy he sido mi novio Y hoy he sido mi novio Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu cosa y compañera Nadie o nadie podrá separarnos de la vida Porque están los pasados y mil y con el que sea Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu cosa y compañera Nadie o nadie podrá separarnos de la vida Porque están los pasados y mil y con el que sea ¡Ahora! 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 ¡No se baila, se brosa! ¡Es! 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 ¡Así! 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 ¡Tú! 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 ¡Toma! ¡Tú! 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 ¡Tú Ángel Estudios Zapatillas.com Eso, 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 eso ¡Sí, sí, 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 sí Saludos para la agrupación folclórica hermanos Calderón y Cajahuaringa Orguarochirí ¡Eso! ¡Felicidades, chicos! Los hermanos Calderón y Cajahuaringa ¡Siguen bailando, siguen gozando, sabotea vida! ¡Báilate, baila, ese que gaza, que bonito se baila! ¡Así, así, 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 sí! Saludos para los amigos de Fotografía Sandra ¡Eso! Y seguimos, seguimos, seguimos Para mi gente de Fuerza Folclórica Virgen de la Asunción ¡Gorochirí! ¿Dónde están? Fuerza Folclórica Virgen de la Asunción ¡Gorochirí! ¡Eso! ¡Gorochirí! ¡Guacito Rivera! Unita más ¡Centro Folclórico! ¡Así, así, 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 así! ¡Goyame! Saludos para mi gente de Escomarca La gente de Escomarca Para ti, Lígoro Rodríguez Jordan Rodríguez Mis paisanos y aullinos Amigos y aullinos Y gente de Yavirín ¿Quién va cantando? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Un grito! ¿Los hombres? ¡Un silencio! Estamos iguales ¡Vamos ahí! A mí me llaman ñaña Y a mí me llaman Y en otra parte me dicen ¡Qué rica calabacera! A mí me llaman ñaña Y a mí me llaman Y en otra parte me dicen ¡Qué rica calabacera! ¡Qué rica calabacera! Con la calabaza no te mueres Ay, calabaza de mi nombre Mucho cuidadito con su guía Porque cuando enrolla ya lo suena Por la calabaza no te mueres Hay calabazas en mi nombre Mucho cuidadito por tu vida Porque cuando enreda ya lo suelta El himno de mi provincia de Yaudios Con cariño para mis paisanos y auguinos Arriba la calabaza Arriba Yaudios Arriba Guarachiri ¡Eso! 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 ¡Vamos con cariño! ¡Vájalo cariño para Guarachiri! A todos andas diciendo De mi cariño Y a todos andas hablando Como soy y como digo A todos andas diciendo De mi cariño Y a todos andas hablando Como soy y como digo Cállate solito ¡Cállate solito! Lengua larga Esa es tu palabra Yo soy una linda y abuelita Y el día de hoy está siempre bien El amor de la calabaza es una bonita flor El medio para los hombres cuando se muere el dolor El medio para los hombres cuando se muere el dolor El medio para los hombres cuando se muere el dolor ¡Sémate a Duito! ¡Sémate a Duito! ¡Así! 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 ¿Y dónde están mis amigos los halcones de San Lorenzo? ¡Los halcones! ¡Eso! Los halcones San Lorenzo de Chinti Para ti Jonathan, Nando, Erickson, Junior, Kimberly Marily, Anthony, Manayeli, Johanna, Gisela, Pedro, Ana, Maricruz Para ti Medalín, Anthony Rojas Para ti Viorela ¡Eso! Cantaracha en Julio Club ¡Ajá! ¡Francito Atesana! 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 ¿Y dónde está el tío Bando? Rimbón, Rimbón Bando Rivera Daniel Rivera Emilio García Y Algaír Y seguimos, y seguimos Y seguimos besando Y seguimos pelando ¡Hola! ¡Toma! 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 Saludos para los amigos de Boticas Asunción ¿Dónde está la gente de Boticas Asunción? Freddy Macamilka Salvatierra ¡Siga, salga, 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 salga ¡Oso! 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 ¡Oso Con mi cariño, porque le hace parecer pues a ti Que a tu puerto te hay para los todos los días, todos los días Salud, mamita, tu ventaja, para yo fuerte Quiero contemplar tu hermosura, tu joya y el amor Salud, mamita, tu ventaja, para yo fuerte Quiero contemplar tu hermosura, tu joya y el amor Ay, qué frío, me está incluyendo, ala, loco, frío Se son las cuatro de la mañana y carmencitos, no saben Ay, qué frío, me está incluyendo, ala, loco, frío Se son las cuatro de la mañana y carmencitos, no saben ¡Eso! ¡Así! Estudios Ángel Zapatillas.b Sigue, 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 sigue ¡Eso! ¡Eso! Raíces de San Lorenzo de Titi ¡Familia Flores! ¡Eso! 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 Saludos para María Carrasco, Mayra Peña, para ti Luis, Mari Peña, Elber Saksa, Estefana Saksa, Guarochirí Un amor y la palma se ríe andona y la palma se ríe La rilla de laани poké ¡Te marshe αυτán! ¡Así, así Asuf! ¡Así, asuf! Pero para Elizabeth Guarigas Elisa Chimbe Muni Luis, Luis y Chimbe Muni Y Fidela, Mariela, Guanteño, Guarujarochiris ¡Qué bonita están las fiestas, señores y señoras! ¡Está la suda, está la suda, está la suda! ¡Sanmeno de Pinas y Audios! ¡Franchi Reyes! Emociones grandes, elisa en el guía está bonito Con ustedes, señores y señoras ¡Tengan los aplausos para Flor Vileña! ¡Que se sientan los aplausos!